Somos una empresa de energías renovables que mediante procesos sustentables y seguros busca maximizar el valor para sus clientes, colaboradores, contratistas, comunidades y accionistas con los siguientes compromisos. Fomentar la seguridad, salud ocupacional, sustentabilidad y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Nada es más importante que la seguridad de nuestros colaboradores, contratistas y medio ambiente. Por eso como LAP tomamos actitud preventiva para controlar todos los riesgos. Proteger el medio ambiente, preservar la naturaleza y la conservación del patrimonio frontal, con especial énfasis en la prevención de la contaminación. Promover el desarrollo de una cultura de seguridad que fomente la participación de nuestros colaboradores y de empresas contratistas. Reconocer que el trabajo de cada persona es importante, así como valorar el trabajo en equipo y un buen desempeño, forman parte del pilar de personas y cultura de nuestra política de sistema de gestión integrado. Llevar adelante con disciplina y transparencia nuestras actividades y operaciones, en coordinación con las comunidades colindantes, con organismos gubernamentales y con otras partes interesadas. Buscar la excelencia en todos nuestros procesos, mejorando continuamente nuestro sistema de gestión integrado, de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. De esta manera todos podemos contribuir con el mejor desarrollo de nuestras actividades de manera segura y confiable. Gestionar los riesgos para maximizar las utilidades del negocio, así permitir que los inversionistas obtengan rentabilidad sobre el patrimonio impartido. Todas las unidades de negocio cumplen con la normativa legal, regulaciones aplicables, estándares, procedimientos internos y otros requisitos relacionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!